¿A quién le vamos a partir su madre? Este 2024, llega una mujer sin miedo. Con mi familia no te metas. Alcaldesa, aspirante, soltera. Con el mejor y más caro guardarropa de la ciudad, ella viene recargada y decidida, con un solo objetivo en mente. Quitar pérgolas, ambulantes y personas en situación de calle. El amor tocará a su puerta y su corazón estará dividido entre la Cuauhtémoc y un dragón. A bordo de su imponente batimóvil y acompañada de su aliado Pachoncito. Por cierto, ¿qué pedo con el osito? Bueno, sigamos. Y junto a sus fervientes seguidores, patrullará las calles de su alcaldía. Y aunque enfrentará a varios enemigos, La señora está cometiendo un delito. Super Sandra está lista. Amor, drama, acción, destrucción. Todo eso y más en... Operativo Diamante Remasterizado. Las calles no serán las mismas. Atención, esta película nunca se realizará. Solo es producto de la imaginación del equipo de Político MX. Gracias. 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 Gracias.